totalmente agradecido de dios y de ustedes esta hermosa comunidad creciente que nos ha brindado su apoyo a través de sus comentarios likes y compartiendo nuestro contenido y así como vieron en el título nadie dijo que iba a ser fácil desplazar al pld del poder pero aparentemente ya te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos al comentario tras pasar estos 20 años muchos funcionarios públicos del partido de la liberación dominicana se han acostumbrado al poder ahora que se están viendo amenazados ya prácticamente en la recta final podrían ser capaz de hacer lo que sea para poder continuar en el poder o para salvaguardarse ellos mismos ya que como hemos dicho en otros podcasts anteriores muchos de ellos tendrán que dar muchas explicaciones y justificar algunas cosas que sabemos que no fueron obtenidas quizás de la mejor forma es por esto que en el podcast de hoy le traemos un comentario de andrés l mateo contundente en el que desarrolla y hace un breve recuento del gobierno de danilo medina y expone algunas cosas el cual nosotros quisimos compartir con ustedes escuchemos nadie dijo que iba a ser fácil desplazar al partido de la liberación dominicana nadie lo dijo un partido que ha practicado el enriquecimiento en los niveles que lo ha practicado un partido cuya vinculación con el estado se ha hecho un vilical esencial para poder reproducir el marco de riqueza en el que viven no va a aflojar el poder sencillamente sin pensar todos los mecanismos y la suspensión que supone verse desplazado por el hastío y el desprecio del pueblo mire voy a hacer una sucinta cartografía de los cuatro años de danilo medina el periodo íntegro de danilo medina fue una batalla campana por modificar la constitución duramos cuatro años prendido a la expectativa dolorosa del cambio de la constitución y desde el principio el pidió va a creó comisiones de trabajo y se crearon grupos para tratar de cambiar la constitución de la república para que danilo se pudiera postular la campaña fue silente en principio en propaganda subliminal y abierta para erigir una imagen de un dios porque danilo pasó a ser una especie de dios con el manejo total de las instituciones del estado el país de acuerdo con los panejiristas del el deísmo encaramado en el gobierno con el conjunto de rentistas que lo hacían posible vivía en un paraíso este país era el reinado de la clase media nos envidiaban todos los países de américa nuestro sistema de salud era envidiado nuestro sistema de educación era verdaderamente envidiado nuestro sistema de carreteras de acuerdo con la promoción que iba creando este dios infalible en el aparato del estado que se llama danilo medina nosotros éramos el país de la perfección hay un libro de volter en el que aparece un personaje muy famoso cándido que habla mucho del mejor el país de los mundos posibles este era el país de los mundos posibles un reinado de la clase media danilo no pudo postularse a través del cambio a la constitución de la república y hubo una movilización popular en su contra presión del gobierno norteamericano el famoso la famosa llamada de pompeo la militarización del congreso danilo llegó a militarizar el congreso rodearlo para forzar una votación que ya tenía comprada dentro de el hemiciclo del congreso que le propiciara la posibilidad de la modificación constitucional y fracasó la modificación constitucional naufragó las posibilidades de la reelección entonces surgió en medio de un escenario todavía confuso la compensación de la rehabilitación que algunos políticos del sector oposicionista incluso apoyaron la rehabilitación era un programa de compensación para que danilo mantuviera todavía sobre lo que eran los dictámenes de las leyes un determinado circuito de poder se activó un programa para impedir la postulación de leonel fernández hacia adentro de su propio partido y el danilismo copo las posibilidades en términos de participación general de leonel fernández pero no pudo fracasó en el intento de modificar la constitución fracasó en la reelección fracasó en la rehabilitación y fracasó también impedir la postulación de leonel fernández que fue simple y llanamente aceptado porque no había ninguna otra forma de resolver el problema de la presencia de un liderazgo como el de leonel fernández dentro del pld y entonces inventó los candidatos de las alitas cortas esos candidatos danilo los los impuso y los echó a una especie de competencia finalmente impuso por encima de los candidatos que originalmente había mandado a competir la candidatura de gonzalo castillo porque era una persona más vinculado a los negocios no políticos a los negocios al comercio que el estado dominicano significa para los rentistas y por supuesto danilo se dio obligado a planificar el fraude en las primarias otorgándole una ventaja muy precaria a gonzalo castillo y convirtiéndolo en el candidato del pld por lo tanto dividió el partido donde fernández salió con sus suestes formó la fuerza del pueblo y es la ambición de danilo medina la que divide el partido de la liberación dominicana llegaron las elecciones municipales y danilo medina se echó encima el compromiso de arrasar dentro de las elecciones municipales preparó todo cuanto ocurrió en la junta para frustrar las elecciones municipales de febrero todo lo que ocurrió en la junta central electoral fue adentro de esa instancia institucional que ocurrió pero fue preparado por danilo medina para frustrar las elecciones de febrero y dijo que en las elecciones municipales de marzo él iba a arrasar también fracasó las elecciones fueron una contundente derrota para el partido de la liberación dominicana y en un escenario ya de pérdidas totales desde la imposibilidad de haber podido modificar la constitución para reelegirse hasta el fraude de las primarias y después la pérdida de las elecciones municipales que venían marzo en febrero pero que en marzo se hizo contundente danilo proclamó en una reunión del comité central en una reunión de campaña que él con ese equipo que tenía detrás iba a ganar las elecciones de las elecciones presidenciales y legislativas los dijo con esta palabra señores con este equipo yo ganaré las elecciones y él dijo que era él el que iba a ganar las elecciones no el candidato que él había impuesto Gonzalo Castillo porque no lo consideraba un candidato y porque incluso ese día ni siquiera lo dejó hablar para protegerlo dijo porque él sabía el tipo de ineptitud que tenía este hombre en términos generales para expresar ideas para poder describir lo que es una acción de estado para poder dibujar lo que constituía su programa de gobierno entonces dijo que lo iban a proteger y que iban a ganar las elecciones él, Danilo Medina, con ese equipo que tenía detrás es decir, lo que quedaba del PLD dividido y lo que quedaba después de haber perdido rotundamente en las elecciones municipales de Marcos como se ve, nosotros hemos vivido cuatro años angustiosos difíciles en los cuales lo que se ha impuesto es la destrucción del aparato institucional de este país el daño que Danilo Medina le ha hecho a este país es estructural es estructural no solo por el nivel de corrupción que se vincula a la política de Estado no solo por la acumulación originaria de fortunas obscenas sino porque ha desmigajado el aparato institucional del país para encaramarse como un príncipe sobre ese aparato institucional y que sea su voluntad la que determine el curso de los acontecimientos en este país por eso no es fácil desplazar a un partido que ha hecho una carrera tan lastimera para la vida institucional de la nación a un partido que ha acumulado tantos y tantos millones de dólares y de pesos en esa acumulación originaria descarnada que significa el manejo del poder por los frentistas que están en el Palacio Nacional y por el número considerable de miembros de la dirección política de la cúpula política del PLD que amasan ya hoy fortunas obscenas todo el que frente a la encuesta GALU ha podido medir la reacción tiene que colocarle este telón de fondo porque nadie pensó ni debe pensar que va a ser fácil salir del PLD en el poder que vienen muchas cosas en estos 13 días que faltan que se puede esperar cualquier cosa de un hombre enfebrecido que es lo que quiere mantenerse en el poder a como dé lugar algo, cualquier cosa puede ocurrir y de ninguna de ellas no podremos extrañar en este país lo que está en el aire es impredecible porque lo guía la ambición desmedida de poder de un grupo económico que ha asaltado el Estado y lo ha convertido en su granero particular y de un presidente que una vez se creyó Dios y que uno tras otro el país, el pueblo le ha hecho saber que él no es ningún Dios que él no es un emperador que él no puede mandar aquí que ya la clase media y el país rompió con la ensoñación que ese partido algún día significó y que lo que se abre ante nuestros ojos debía ser un panorama más halagüeño más hermoso de mejor realización para un país que ha sufrido tanto bajo estos liderazgos mesiánicos y despreciables bueno después de ese brillante recuento del maestro e historiador Andrés L. Mateo no queda más que decir por el momento déjanos saber cuál es tu opinión al respecto te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!